¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Déjenme ir poniendo el tema de este en vivo, que si llegas después o lo ves un año después o... Es que está un poco lento mi celular. Feminicidios... Vamos a hablar de feminicidios y literatura, pero especialmente desde el punto de vista de los cuentos de hadas, ¿no? Porque, ¿cómo funciona esto? Yo, déjenme... Es que estoy tratando aquí de fijar el comentario. No puedo yo ahorita contarles toda la historia, insisto, aunque ahorita no lo veas en vivo o lo veas un año o dos después, como sea. La idea... Es que no me deja fijar el comentario. La idea de todo esto es... Fijar el comentario, ya está ahí. Bueno, la idea de todo esto es comentarles acerca de este taller que voy a dar que se llama Feminicidios y Literatura, donde de manera muy práctica, pero también muy compleja, les voy a dar algunas herramientas tanto psicológicas como literarias para no explicar en su completud, porque es difícil, pero sí, por lo menos, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he visto acerca de este tema que tiene que ver con lo que les está pasando a las mujeres, que es que las están desapareciendo y las están... les están quitando la vida, ¿no? Entonces, esto, como les digo, tiene una explicación, o sea, ya la tiene desde la psicología y de la literatura, pero resulta además que, o sea, yo no soy el único que tiene este perfil, hay mucha gente bastante más avanzada o con más experiencia, trayectoria y demás, que ha estado construyendo un perfil o perfiles en donde se combinan el tema de la psicología y de la literatura, es decir, como por medio de las historias y de la interpretación podemos ir sacando información, hasta salió con rima, acerca de procesos vitales, de desarrollo de conciencia y en general como de enseñanzas de vida, lo voy a decir de manera muy práctica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como en el Quijote, que le atreví una frase que, de hecho, creo que no viene ahí, yo leí la primera parte y no viene ahí, pero es esta cosa de déjalo, Sancho, que ladre, ¿no? Deja que los perros ladren y te avanza algo así, pues haz de cuenta esa, aunque, te digo, no viene en el Quijote original según sé, de alguna manera es una enseñanza de vida, es un conocimiento de vida. Y así, te digo, en este perfil que muchos escritores, psicólogos o terapeutas tienen de combinar historias con psicología o desarrollo personal y tal, 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 uno se puede ir haciendo de estas enseñanzas. O sea, la Biblia misma, ¿no? O sea, hay algunos pasajes o libros como muy enfocados a esto, ¿no? Proverbios, Eclesiastes, por ejemplo, a mí, ahorita les digo que tiene que ver todo esto con el tema de los feminicidios y de la literatura, en especial de la literatura infantil. Digo, regresando un poco a la Biblia, por ejemplo, el Eclesiastes, que dice, este, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para abrazar y dejar de abrazar, para arrojar piedras y para ir a juntarlas. Bueno, ahí está otra enseñanza de vida, ¿no? Y así como esta, hay muchas, en la literatura policiaca, en la literatura de ciencia ficción, hay una que ahorita me acordé de él, Las 400 Abuelas de Rafael Laferti, y te digo, todo esto tiene relación con el feminicidio, es el tema de complejizar lo que les decía. Por ejemplo, en este cuento de Rafael Laferti, se habla de algo que también se habla en la película de Indiana Jones y la Calavera de Cristal, que es, no vayas más allá de algo que no quieres o con lo que no puedes. Es decir, hay conocimientos de vida que no te tocan, así como, por ejemplo, un chavito de 15, 16 años, idealmente, pues no podría como tener intimidad sexual, o sea, porque mentalmente no está preparado, de hecho, su cuerpo tampoco. Así también hay otros conocimientos de vida que, pues, a ciertas edades o en ciertos momentos, como lo de la iglesia, pues no nos conviene saber, ¿no? O en general, como seres humanos, no estamos preparados para recibir ese conocimiento. O sea, como no aguantas la atención así, no la aguantas, ¿no? Incluso aunque sean a veces cosas de adultos o de tu propia vida, hay momentos en los que no estamos, en general, preparados para recibir esa información. Ah, es que mi padre, mira, abusó de mí, mi madre me abandonó. O sea, hay un momento en el que tú no estás listo para recibir esa información, y ya está, tampoco pasa nada. O sea, podrá ser en esta vida, y para los que crean en las vidas siguientes, que de hecho, pues, existen, porque tú te vas y regresas y ya está, lo solucionas en la siguiente y no pasa nada. Esto es neta, ¿eh? Pero bueno, como te decía, en esta película de la calavera de cristal, resulta que al final, voy a contarles el spoiler, este, la, 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 un asoldado que está como buscando este tema de la calavera, es que es una larga, larga historia la de la película, pero resulta que, este, que al final, pues, sí recibe como todo ese conocimiento que está buscando por parte de los extraterrestres, que al final hasta yo como un círculo, o medio círculo, no recuerdo, y le dejan ir todo ese conocimiento que ella está buscando del universo, y de saber cosas, pero pues la revientan. O sea, hay veces en las que estas energías, y digo energías en el sentido de, pues, pueden ser emociones, pueden ser saberes, te truenan, y que de hecho es, por ejemplo, lo que pasa con el hate, aquí en internet, o en la vida real, o sea, tú vas con alguien que, pues, está hasta la mat, está hasta el culo, perdón por la palabra, y tú estás como más tranquilo, en general, en ese momento, y llegan y te empiezan a joder, es eso, la gente como no aguanta esa sensación como de paz, o de relativa paz, es más complejo, pero, pues, por ahí va el asunto. Entonces, esto del hate, en la vida real, y en internet, y lo de la calavera de cristal, tiene también relación, por ejemplo, con lo de las 900 abuelas de La Ferti, te digo, no, que también, no recuerdo todo el cuento completo, Rafael La Ferti es un escritor de ciencia ficción, pero en esta historia, también por ahí hay un personaje, una de estas abuelas, que le dice a otro personaje, te digo, ¿por qué no me acuerdo de todo? Más de mil libros leídos, imagínate, le dice, ¿no? No quiero saber todo, no quiero saber todo, porque hay cosas, o sea, no me acuerdo literalmente, pero así se llama el cuento, las 900 abuelas, le dice, no quiero saber todo, porque hay cosas que están como ya fuera del límite de lo humano o de tus capacidades, entonces, si te das cuenta, como por ahí va el asunto, te digo, de la calavera de cristal, de, pues, también un poco de la eclesiastes, y un poco de esta de las 900 abuelas. Ahora bien, como te decía, esto es, esto que hemos comentado, es una como de varias enseñanzas, que tiene la literatura en general, insisto, más allá, o sea, de que sea ciencia ficción, un clásico como el Quijote, este, los cuentos de hadas, que a lo mejor te llaman a dar tiempo, porque tenía yo, según pensaba hablar de Eva Saliza, la sabia, y otras cosas, pero bueno, al final, el inconsciente habla, como sea, lo que te quería decir es esto, que los cuentos de hadas, y la literatura en general, cuando están bien hechos, entre comillas, o cuando están anclados, con alguna experiencia de vida, se vuelven más poderosas, ahora bien, vamos paso a paso, esto que tiene que ver, con este perfil en particular, te digo, que he ido construyendo, basándome en el perfil de otros, y que en general, es una propuesta que existe, bueno, pues que la literatura, y en especial, la literatura infantil, nos da varias herramientas, nos da varias herramientas, para que podamos identificar, peligros de la vida, yo ahorita, en las referencias pasadas, te conté ejemplos de, por ejemplo, de conocimiento, que es difícil de asimilar, lo de la calabra del cristal, o lo de los periodos, de cuándo recibir, o cuándo no, o sea, hay momentos hasta para ir así, a pelearte, ten cuidado, o para no pelearte, o para esperar, o para ver, así, todos estos conocimientos, que ocupan como, diversas esferas del ser humano, la sexualidad, la amistad, el amor, la boda, están, algunos de ellos, concentrados, en la literatura infantil, hay un ejemplo, Teo, ya no tengo el libro físico, porque lo vendí, déjame tomar agüita, pero se llama, Agutrot, de Roald Dahl, Roald Dahl, escritor de literatura infantil, que es uno de los más conocidos, por ejemplo, en ese libro, que es una, es muy delgadito, así, te lo puedes leer, en media hora, es una metáfora, de cómo, por ejemplo, o sea, si tú eres hombre, qué tienes que hacer, para casarte con una mujer, así, de manera muy práctica, y te digo, esto es ya la interpretación, tienes que hacer algo, o sea, si es el tema del dinero, pero también, tienes que hacer algo, en el sentido de ver por ella, qué es lo que está pasando, en ese cuento, no voy a relatar el cuento, porque te digo, si tú lo lees, en los 15, 20 minutos, o el tiempo que ocupes, te vas a dar cuenta, de esto que te estoy diciendo, entonces, para ir cerrando, este perfil, que he ido construyendo, y que se me ha costado un poco, un poco, bastante, un chingo, se trata de eso, de ir, desentramando, de las historias, cuáles son las enseñanzas de vida, paréntesis, un poco ya como, del punto de vista del escritor, si te interesa este enfoque, mucho de lo que puedes hacer, es, es, hacer eso, ir revisando, los textos, y ver, qué es lo que dicen, qué es lo que dicen, o sea, como teóricamente, así como, si habla de política, de, geografía, de misticismo, pero además, como detrás de ese, primer velo, está el último velo, que es la enseñanza de vida, o sea, ya, más lejos de eso, ya no se puede ir, no, así te lo digo, no, no, no quiero sonar por su versuntosa, pero llevo, 19, 20 años haciendo esto, escribiendo, ya, es, es como el último eslabón, de la literatura, de experiencia de vida, ahora, ya, todo esto encaminado al tema de los feminicidios, como te decía, en especial en los cuentos de hadas, y hay algunos libros que te van revelando esto, digo, este, este, este es uno de ellos, no es el principal, pero hay otro que se llama Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Este se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, pero esta es una muy buena introducción para ir, como adentrándose en ese pensamiento metafórico, ¿no? Hay otras herramientas como la mitología, propiamente el psicoanálisis, o sea, en sí mismo, más allá de las propias historias, pero a mí el que me detonó ya, o sea, como por completo, y te digo, yo pienso que también es la cúspide de la interpretación de historias, es ese de las mujeres que corren con los lobos, en ese especialmente, insisto, por aquí también te puedes ir un poco, pero más en el otro, te digo, es que lo tengo por allá, o sea, no me, ya no, no tengo energía infinita, en ese, se llama Clarisa Píncolestés, la psicóloga yunguiana, te va explicando por medio de algunos cuentos, especialmente dos, uno que se llama Barba Azul, no puedo decir más, el tema, el tema de cómo protegerte especialmente si eres mujer de los peligros de la vida, ¿cuáles son los peligros de la vida? Por ejemplo, los amantes peligrosos, estos güeyes, y a lo mejor todos en algún momento lo hemos sido, aquí o en otra vida, ¿no? este, pues un güey que toma, que te, que te limita, una cosa es que a lo mejor te se dé normal, que te cuide, pero, pero hay alguien por ejemplo que tiene una adicción, que no tiene dinero, quizás, digo, también hay que ver, ¿no? Hay que ver porque hay un tiempo para todo, ¿no? Pero, pero sobre todo cuando hay una, no una intención, sino una inconsciencia como sobre el propio ser, sobre la propia vida, las limitaciones, y cuando estas limitaciones ya se han convertido en un desastre, que te lleve entre las patas como mujer, los cuentos de hadas te dan señales de esto, no, si lo estoy diciendo bien, como en términos metafóricos y prácticos a la vez, por ejemplo, la barba azul, ¿no? Barba azul es este personaje que tiene la barba azul en el cuento, y que es una advertencia de que hay algo que no es un problema, no está bien ahí, también spoiler, y a lo mejor con esta ahorita ya cierro, al final del cuento, pero igual lo puedes leer, al final del cuento, esta, es que no me acuerdo el nombre de la princesa, pero la princesa va, y te gusta mucha información, va y descubre, que en una habitación, barba azul, que se fue de viaje, tiene los cadáveres de distintas mujeres regadas ahí en el cuarto, y esto lo descubre, porque le deja una llave con la, y le dice, no, vayas a este, abrir el cuarto de tal, pero pues ahí va la princesa, ¿no? Sí, princesa, pues sí, pues tiene que ir, ¿no? Bueno, va, descubre los cadáveres de las mujeres, pero, o sea, no me acuerdo muy bien, creo que, o sea, ya, se queda así espantada, cierra la puerta, y creo que cuando la cierra, te digo, o sea, varía un poquito según la versión, pero más, más menos es esto, ¿no? Cierra la puerta, y este, y no me acuerdo si no le pone llave, o este, pero creo que la versión más conocida es como de, sí, como que no le pone llave, pero aparte, o sea, cierra la puerta, y como se van a mover ahí, se quedaron los este, se queda un rastro de sangre debajo de la puerta, ¿no? Te digo, yo sé, hay algunos detalles, pero tipo, no me acuerdo de todo, lo esencial, sí, de lo esencial, sí, entonces, llega a Barba Azul, del regreso, del viaje y tal, y la descubre, y este, y le está ya sabes, como pregunta y pregunta, así como, no abriste la puerta, ¿verdad? Y este, no, 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 aquí están las llaves, pero pues al final este güey se da cuenta, este, la rincona, como en lo alto de una torre, y de ahí ya, este, aparecen como un poco por, deux ex machina, algo así como de sorpresa, los hermanos de ella, este, que de hecho las hermanas, paréntesis, hermanas, salir con él, pero ella sí, porque es más joven y tal, que también habla de inexperiencia, pero también de inconsciencia, ahorita no me voy a meter en ese tema, porque es más complejo, ¿no? Lo podría explorar mucho más, pero, pero ahorita lo voy a dejar un poco así, como sea, llegan los hermanos, ya cuando Barba Azul la tiene arrinconada en la torre, fíjate, el tema de la torre es muy interesante, bueno, pero llegan los hermanos, y este, y como que les está gritando, ay, ya vienen, porque este güey ya me va a chingar, ¿no? Y este, sí, ya vamos, ya vamos, y así, se van acercando, se van acercando, y al final, si lo, este, o sea, no me acuerdo cómo está, porque no me acuerdo de todo, todo, disculpa, pero si la, como le parten el queso a Barba Azul, o la rescatan, o sea, pero, pero si la rescatan, es lo que te quiero decir, pues, ¿no? Y que este, por cierto, es un, este tema del rescate masculino, es también un arquetipo, fíjate, no lo había pensado hasta hoy, o una función, como diría Vladimir Prok, ¿no? También le dan a Vladimir Prok, pero el rescate masculino, ya sabes, el leñador que llega a salvar a, a este, a Caperucita, un poco también el príncipe, que salva a, la bella durmiente de este, en sueño, o sueño profundo, ¿no? Pero ojo, también, aquí es muy complejo el tema, no lo puedo explicar ahorita completo, pero esto tiene que ver con energía masculina, o sea, no es necesariamente un hombre, y con esto quiero ya como enlazar, y cerrar un poco el tema de, que les decía hace rato, lo dije muy rápido, pero, pero sí les dije, mucho de la literatura, son metáforas, o sea, no es que, no es que realmente este güey tenga la barba azul, o sea, o sea, en la, digo, o sea, si te pintas tú, si te queda del color que sea, pero, o sea, el tema de los cuentos de hadas, es que son, acuérdense que son literatura, o sea, el peligro está en quedarse como con lo literal, literal, repito, lo literario sería pensar, pensar y sentir, y ver, qué me está diciendo ese cuento, yo sé que uno no ve todo, pero también para eso están los textos, insisto, aquí también puedo profundizar, pero no, 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 no podría, no me da tiempo, como sea, te decía, el tema de barba azul, y ahorita ya lo cierro con lo de los feminicidios, pues es una metáfora de eso, o sea, si te está diciendo que hay un güey que tiene la barba azul, es como, güey, o sea, como, ¿quién tiene la barba azul, no? es como el cuento de Caparrecita Roja de, no mames, los lobos no hablan, no, o sea, güey, o sea, como por más que quieras, mi perro no habla, cabrón, no, o sea, no, o sea, no habla ese güey, no, así, como por más que, hasta que escuches, hay una canción de cada, que, de cada un perro, escúchenle, no hablan esos güeyes, o sea, no hablan, o sea, o sea, pensando en, en, como así, e insisto, este es el pensamiento literario, y eso se entrena como escritor, bueno, es como yo lo he aprendido, pero también como lector, o psicoanalista, no sé, pero pues también para eso estamos aquí, para compartir, tío, nadie, nadie sabemos todo, yo tampoco sé todo, bueno, pero como te decía, el pensamiento de los cuentos de hadas, y de la literatura, este es una metáfora, o sea, esto, qué me quiere decir, esto, esto que yo veo aquí, qué puede ser en la realidad, ah, bueno, pues el lobo, dice, es un muchacho que se quiere comer a la caperuza, la caperuza, dice, pues como que es rojita, y como que proceso biológico rojito, pasaron las niñas como de 15, 16 años, o sea, como ya me cachaste, ¿no? Entonces, lo ponen como personajes, o sea, estos, que tú ves aquí, estos monitos no son personas, ¿no? Porque hay gente que, hay gente que piensa que son personas, güey, no, no son personas, no, no, los personajes de cuentos no son personas, en la literatura para adultos pueden representar personas, pero en general, especialmente los cuentos de edad no son personas, o sea, esto que tú ves, o sea, sí puede representar una niña, pero sí, es una representación, y además de un proceso biológico, no es una persona, o sea, las niñas, este, no hablan con los animales, no, se puede, no, o sea, no así, no, no este, no, 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 no cuadra, ¿no? Bueno, a lo mejor es, con eso ya te queda un poco más claro, aunque ves este video 10 años después, o el viernes, o el sábado, pero lo que te quiero decir con esto, y te digo ya para cerrar, es que, lo que vamos a ver en este curso, te digo que voy a dar el sábado, y pues espero que alguien se pueda inscribir, este, cuesta 400 pesos, tu vida vale más de 400 pesos, espero, ¿no? es, te digo lo que te voy a enseñar o a compartir de lo que yo sé, es, cómo los cuentos de hadas, y la literatura, te pueden dar herramientas para identificar situaciones de inminente peligro, o sea, que pongan en riesgo o tu vida, o tu integridad, como viste, bueno, aquí no viene Barba Azul, pero, pero en el ejemplo que te decía, por ejemplo, esto es una señal, o sea, en el cuento, Barba Azul, el personaje peligroso viene con la Barba Azul, en Caperucita viene como un lobo, o sea, cuando, literariamente hay un peligro, los autores, o la tradición oral, que también ese es otro tema, lo ponen como algo extraño, o sea, hay algo ahí que no me cuadra, ¿no? como porque esta chava me dijo que ha tenido muchos novios, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Como porque me dice que jugaba con los hombres, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Entonces, como porque este güey me dice que de lunes a viernes trabaja en tal cosa, pero el sábado trabaja en otra, o sea, como que algo ya no me checó ahí, ¿no? Entonces, este, todo mundo, unos más que otros, están, todo mundo estamos en el camino de reconocer esas cosas extrañas, en el caso de los feminicidios ya no me va a dar mucho tiempo, porque lo voy a dar en el curso, por eso ven al curso, es como, como cuáles son las señales que podemos reconocer en la literatura, y que tienen una transcripción o una tradición en la vida cotidiana, o sea, si en el cuento me aparece lo raro como un lobo o como alguien que tiene la barba azul, eso yo como lo traduzco en la vida cotidiana, pues como te decía, ¿no? Así como, porque este güey me está diciendo que de lunes a viernes trabaja en una cosa y luego el sábado en otra, o sea, como ya no te entendí, güey, no, o sea, o lo que te decía esa chava, es que yo tenía muchos novios, ¿no? Así de, muchos cuantos, güey, pues a lo mejor son 40, ¿no? Y luego sigues tú, mejor no me meto ahí, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la traducción, ¿no? Te digo, de lo literario a la vida cotidiana, e insisto, ya en el tema como escritor para, para que tu texto tenga más punch, porque también aquí hacemos más creación literaria, es eso, es entender este lenguaje, como verlo, primero en el cuento, lo identifico, lo traduzco en la vida cotidiana, me lo apropio, y luego yo lo puedo escribir en mi cuenta donde yo esté tratando ese tema, esa sería la traducción, bueno, pues ya está ahí dicho, ¿no? Tigo, ya no tiene como mucho caso decir más porque ya está dicho, pero eso es lo que vamos a ver en el curso del sábado, inscríbete, inscríbete, te voy a estar 400 pesos, 450, algo así, ya viene el link, hice una publicación, hice una publicación en este, o sea, aquí en Instagram y en Facebook, si tienes dudas puedes escribir ahí en el Instagram o este, sí, aquí en el Instagram o en el Facebook, pero es eso, entonces como te digo, justo como ahorita te voy a enseñar algunas herramientas ya especializadas de psicología y literatura, ahorita vimos más de literatura, pero ahorita también para que no se me escape rápido, una herramienta psicológica que te pueda avisar del peligro es la intuición, tío, es que ya no me quiero quedar más porque tendremos que hablar de Basalisa la Sabia, y de cómo estas muñecas de los cuentos de hadas o el grillito, todos estos seres diminutos representan la intuición, o la palomita que es el Espíritu Santo, todos estos monitos así chiquititos son una representación de la intuición y te avisan de peligros, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, no, entonces te digo, lo que vamos a hacer en el curso es combinar ambas herramientas, tanto, o sea, cuáles son los monitos literarios que me avisan del peligro y cómo yo lo traduzco a la vida, como te decía el Espíritu Santo, la palomita, ahí está en el cristianismo, ya desde ahí nos están avisando que este ser diminuto es tu intuición, es tu conexión con Dios, con el inconsciente colectivo, la vida, como le quieras decir, pero con ese algo más grande que tú que está viendo los peligros, y que no se está esperando hasta que ya encontraron a la chava ahí destazada, va por ahí el curso, porque otro tema de, o el principal tema del curso es ese, es como, como, mira, es muy complejo, pero el tema de los feminicidios, te digo es que hay, o sea, hay varias razones, que incluso algunas no las puedo ahorita decir aquí, porque, pues no, también yo, ¿para qué me expongo? ¿no? pero hay algunas razones, o sea, así, neta, neta, o sea, que, 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 que ni siquiera son a veces de esta vida, hay otras que sí son más cercanas, hay otras que tienen que ver con cuestiones colectivas, o sea, no es nada más como individual, ¿no? lo que vamos a hacer en el curso es como complejizar esta, mmm, relación, o, o este evento que está sucediendo con las mujeres, que también dicen, ayúdenlas, sí, pero también déjense ayudar, ¿no? es que lo va a dar un hombre al curso, a lo mejor también un primer bloqueo, o una primera apertura mental que puedes tener es, ah, mira, un hombre también me puede ayudar, no, es que mi papá me golpeaba, es que, este, he tenido cinco niños, cinco novios que me han engañado, bueno, pues a lo mejor una primera posibilidad del tema de la feminicidez como esa, dejar o abrirme a la posibilidad de que un hombre me pueda ayudar, hacerme ver, sentir algo en el sentido de la sanación, que yo no he visto, una vez una paciente, este, estamos platicando de, oye, pues cómo puedes reconocer a un, o sea, no me acuerdo si sí me dijo como feminicida, o como un mal oso en general, pero por ahí va, y dice, es que, este, pueden, o sea, igual va a vestir de traje, o igual de tenis, y no lo puede reconocer, o sea, yo como que le quise preguntar, creo, fue de las últimas veces que fue, pero, o sea, le dije, es que sí, o sea, no es que lo pueda reconocer como tal de que lo ves así, pero si hay ciertas señales, más allá de lo evidente, o que están ancladas con lo evidente, que te pueden avisar, o sea, como a ver güey, o sea, si llevas cinco calles persiguiéndote, no sé, como, ah, no mames, ¿no? como, me voy a meter a algún lugar para esconderme, ¿no? o viene aquí sentado a un lado mío, y siente el peligro, y siente el peligro, y no hago ni madres, ahí está la señal, en el tema este de los feminicidios, como en muchas otras cosas, normalmente estos eventos avisan, te digo, lo vamos a ver en el curso, pero avísanos, y avisan mínimo una vez, así, mínimo una vez, aquí también la relación es, es muy compleja, porque a veces sí te avisan, ahorita tampoco puedo decir mucho, pero a veces incluso hay gente que llega a escuchar voces, no desquizofrenia, güeyes, voces así de, corre, güey, que ahorita aquí en corto voy a decir así muy puntualmente, son los ángeles, no me puedo meter más en este tema, porque ya tiene que ver con otras cosas, pero sí, hay gente a que le llegan a avisar de arriba, corre, vete, no sé, brinca, no sé, tiene que ver, lo vamos a ver en el curso, te voy a decir todo, porque pues es un en vivo, digo, también si quieres venir a través, me escribes, ahí están los links, no sé, porque también, muchas, muchas de las veces en que, cuando ocurre un feminicidio es porque no se prestó atención a estas señales, insisto, es más complejo, pero ya como causa un poco más concreta, es eso, no se le hizo caso a algo de, güey, corre, vete de ahí, y te quedaste ahí, ¿no? Entonces, este, digo, también hay, insisto, en ese evento específico, es como de, de ahí te tenías que ir, pero a veces también hay situaciones como mucho más generales, que es como de, güey, o sea, ¿qué haces en Tepito a las 12 de la noche? ¿no? No mames, o sea, digo, si no vives ahí, pues no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, les digo, el tema es muy complejo, pero, pero, porque pues hay factores también como ambientales de, oye, pues no había luz, ni teléfono no agarró señal, este, llamé y no me contestaron cuando pedí auxilio, o sea, no sé, hay como muchos factores, pero te digo, lo que vamos a hacer en el curso, ya para ir cerrando, es eso, te vamos a dar algunas señales como muy específicas de cómo reconocer el peligro desde aquí, y que lo puedas transcribir a tu vida cotidiana, e incluso cómo lo puedes plasmar si eres escritor, escritora, pues ya en un texto de literatura, ¿no? Entonces, ahí está, te digo, quedan, hoy es jueves, no sé, quedan como uno o dos días, inscríbanse, teo, es una información muy valiosa, ¿no? Teo, yo sé que ahorita no tengo muchos seguidores, o si ves este video después, pues inscríbete a los siguientes cursos, teo, entonces, eso es lo que te puedo dar ahorita, y seguramente también en muchos años más, ¿no? A lo mejor en algunos años más, con más claridad, no sé, pero a veces el enfoque he ido construyendo, psicología y literatura, y como ambos te dan herramientas como muy, muy prácticas, incluso didácticas, sobre enseñanzas de vida, te digo, en el caso del feminicidio, pues se trata, te digo, ya de un, de una cosa que es, sucede cuando, cuando ya se dejaron pasar muchas cosas, o sea, no nada más como de ese evento de, se subió el taxi, ya no regresó, o sea, ese es, perdón, déjame tomar agua, ese es ya el evento específico, o sea, ese es ya el evento específico, pero cuando empiezas a revisar los casos, es como de, te digo, güey, se fue sola, estaba tomada, insisto, como dicen, como dicen los generales, sí, no es motivo, pues sí, pero tampoco te tienes que poner ahí, ¿no? O sea, si estás en un ambiente de peligro, es como de, o sea, la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿no? Esto tiene relación con la víctima, y con falda de energía paterno masculina, se asombro mujer, ¿no? Sí, o sea, como porque si estoy sintiendo esto, no puedo accionar a, a este, a irme, ¿no? A tomar un camino de vida distinto, en fin, es muy complejo el asunto, te digo, pero, yo sé que hay gente que quiere saber más, pero, pero tampoco te puedo dar todo aquí, o sea, no porque sea tacaños, ya no se puede, ya el formato no da, pero este, pero va por ahí, te digo, y esta última cosa, si no se está reaccionando, o respondiendo este impulso masculino como hombre o mujer, de irte, de, de conseguir un trabajo, de cambiarte de trabajo, de irte de ese lugar, tiene que ver con bloqueos, ¿no? Es como, o sea, mi cuerpo no tiene la suficiente fuerza, o sea, y los bloqueos siempre son emocionales musculares, es como, o sea, literalmente no me puedo mover para irme, o sea, ya no me da la energía, entonces, también vamos a hacer un par de ejercicios de meditación, para que tú puedas identificar si hay algo, y te voy a dar algunas claves para que lo puedas ir trabajando, ¿sí? te digo, porque mira, o sea, la intuición, la intuición, incluso, en esta gente que se dedica a, es a traficar con, con enervantes mamadas, ¿no? que le hacen a la gente así, ¿no? Incluso en estos cuates, así te lo voy a decir, o sea, puedes ser la persona más malvada del mundo, y te lo digo con conocimiento de causa, digo, o sea, yo me dedico a esto, ¿eh? No, no, lo puedo dejar así, pero soy una persona decente, creo yo, ¿no? Pero te puedo decir que así es, incluso estas personas, así que ya están así perdidas, así en lo más asqueroso de la vida, que es quitarle la vida a alguien más, y de ahí para abajo, incluso ellos, así, hasta Hitler te lo puede así afirmar, y todos esos güeyes, todos estos, este, siguen teniendo intuición, ya, ya me extendí mucho, pero hay un curso, hay un libro que se llama Un Curso de Milagros, que dice, o sea, como la, digo, si lo ves como espiritualmente, es como, la voz de Dios no la puedes dejar de escuchar, o sea, como puedes intentar taparla, pero de ella que se vaya, no, o sea, en otros términos es como, puede ser así la persona más asquerosa, con todo respeto, ¿no? porque pues la evolución es muy compleja, o sea, puedes ser la persona así más malvada del mundo, pero esa intuición, tío, eso que te decía de, de esa vocecita, la, la, la palomita blanca, el pepito grillo, eso nunca lo vas a dejar de escuchar, así, aunque seas infiel, aunque robes, aunque mientas, eso nunca lo dejas de escuchar, o sea, para, para, para bien y para mal en el sentido de, aunque tú, aunque tú lo hagas, aunque te lo hagan a ti, ¿no? o sea, aunque tú lo hagas y te, algo te diga, ya güey, ya párale, o sea, esa voz ahí va a estar, ahí va a estar esa voz, pero no quiere decir que, o sea, que tú le estés tapando con ciertas acciones, no quiere decir que se vaya, no, no se va nunca porque tú eres eso, esa es tu conexión con todo lo que, divino, Dios, como le quieras decir, ¿no? Y también, o sea, si te están haciendo algo y tu voz te dice, ya vete, y aunque tú te quieras así, no, 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 este no, si me quiere, no, si, este sí es buena persona, te está chingando, te está chingando este güey, o esta mona, no, o este trabajo, o este lo que sea, entonces te digo, esa, esa voz, esa intuición representada por los monitos chiquitos, el pepito grillo y demás que ya dijimos, no se va, entonces, lo que hay que hacer, y si con este video te sirve y es suficiente, lo que hay que hacer es fortalecer esa voz, como lo inmediato, te digo, en el caso del feminicidio, corre güey, o sea, no mames, corre por tu vida, a mediano y a largo plazo es de, pues ya a lo mejor no me están matando, pero este trabajo me está destruyendo, entonces construyo una propuesta de vida, construyo una propuesta de vida, y como decía alguien, apenas un plan de escape para irme de ese lugar, cambio de trabajo, o este, o ya le meto más a mi empresa, a mi negocio y me pongo a estudiar, ¿no? Pero todo eso guiado por tu intuición, o sea, todo ese hilo dorado que te va diciendo por dónde, es la voz de tu intuición, y es lo que vamos a estar viendo en este curso, te digo, ahorita ya hablé de algunas otras cosas que no tenía pensado hablar, pero ahí están, te digo, entonces ven el curso, voy a, voy a dejar ahí este, digo, yo creo que tu vida vale más de 400 pesos, digo yo, ven el curso, te digo, sí, sí, bueno, es nada más eso, ¿no? Este, ya finalmente, te digo, en este, pasan otras cosas, en este sentido del perfil que he ido construyendo, este, de psicología y literatura, también te encargo mis libros, están en Amazon, los puedes ver, este, en el enlace del perfil aquí en, en, en Instagram, o en Facebook, este, por ahí están, o sea, tú te metes al Facebook o al Instagram y por ahí aparecen los perfiles, hay de cuento, de novela, de, de, ahorita ya tengo uno de psicología, de, para cortar relaciones de pareja, pero ahí están, incluso si ves esto un año después o dos o diez, pues ahí seguiría, ahí están, ahí seguirán, están seguramente mis libros y también iré haciendo cursos si también la vida me lo permite, pero bueno, cuídense, nos estamos viendo, este, te voy a dejar por ahí, y bueno, o sea, ya está la publicación, pero voy a subir nuevamente a historias, pues la referencia para que te puedas inscribir, nada más hay que ir a la página que te está marcando, lees las instrucciones y si sí te quieres inscribir, haces tu pago y este, te, ahí te voy a pedir que llenes un formulario, cuando llegue la respuesta del formulario, yo la agrego y te mando ya un correíto o un mensaje de, de celular para que nos veamos el sábado, entonces, como la última invitación sería esto, ven, o sea, en este perfil, o sea, nos dedicamos más a ser como creación literaria, pero en este sí va a ser más psicológico, o sea, va a ser como 80% del contenido psicológico, y el otro 20% va a ser literario, pero como te decía, te sirve si eres escritor, o sea, como a lo mejor, oye, pues yo soy hombre, me interesa, porque quiero escribir de eso, te vienes, o sea, revisamos toda la teoría, hacemos los ejercicios de meditación, tú te llevas esas herramientas para que después lo puedas escribir en tus cuentos, que era lo que te decía al inicio, para que ya quede esto como un círculo, las experiencias de vida, la ficción sostenida por las experiencias de vida es lo que le da, tú dices la calidad, no, pero es lo que le da sustento a la literatura, es lo que le da vida, o sea, te digo, si estoy escribiendo un cuento de ciencia ficción, pero de qué hablo, de las 900 abuelas, de la vida, del amor, de la amistad, de la muerte, de qué hablo, entonces los dejo con esa última reflexión, no, si los dejo con esa última reflexión, y te digo, ven, ven, te digo, a veces es conocimiento que vale la pena, y a veces por no, ah, no, no voy a pagar, este, este, no, mejor, mejor no voy, no, o sea, bien, o sea, la literatura también te abre la, te abre la posibilidad de deber, más allá de lo aparente, pero también más allá de lo que conocemos, no, se ven en muchos cursos de sanación, de negocios, pero, pero también la literatura tiene un aporte, y a veces simplemente puede ser como conocer algo que está más allá de mis pensamientos conocidos, más allá de mis estructuras, no, o sea, cómo puedo ir más allá, más allá en algo que no sean los negocios, o el amor, o la pareja, no sé, la literatura también es una fuente de esto, ¿no? Es a veces darte el gusto, el placer, y hasta la seguridad como de invertir en ti, para ver algo que no has visto, que no has escuchado, digo, yo no sé todo, pero de lo que se te lo comparto, algo más de lo que uno puede saber, al final toda formación, nos da esa posibilidad de ir más allá de nosotros mismos por medio del otro, o con el otro, cuídense y nos estamos viendo después. Gracias.